El día de hoy les traigo este video para que todos vayan y canjen un nuevo accesorio super épico Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos aquí con un videísto, videíto que les va a encantar Ya saben chicos, todos los que estén viendo el video, deja tu like en este momento si te gusta Roblox Deja tu like si te gustan los accesorios gratis y pues obviamente suscríbete para que no te los pierdas Puesto a que cada vez que salen nuevos accesorios gratis, nuevos eventos, nuevos promo codes, nuevos accesorios disponibles para que los canjen Yo te traigo como conseguirlos rápido, más fácil y sencillo Así que pues nada chicos, yo estoy trayendo todo, cada vez que sale un accesorio nuevo en Roblox Incluso que cuando el mismo Roblox no lo ha revelado, yo se los traigo para que lo puedan canjear chicos Así que pues si quieres no perderte ningún accesorio nuevo, suscríbete, suscríbete, suscríbete Así que pues nada, no me enrollo más y comenzamos con este video Sin antes mencionarle chicos, dejen su like, deja tu like ahorita mismo en este momento sin respirar y te voy a mandar Roblox Es más, vamos a mandarle rápidamente a las personas que dejaron like en el último video Sí, 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 a los que dejaron like, a ver vamos a entrar a YouTube Y vamos a entrar, vamos a entrar a YouTube y vamos a ir al último video que subimos Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando con los likes, espero ver más likes, espero ver más likes Vamos, denle duro ahí a los likes, con el dedito, vamos, vamos Y pues nada, ahí está Oh fuck, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué 100 Robux, vamos a mandarle 100 de Robux Felicidades, muchas felicidades Así me voy a ir uno por uno de los que les vayan dando like a el video Así que todo Bueno gente, para canjear el accesorio del día de hoy, solamente tienen que irse a la descripción Les voy a estar dejando un link que va a decir, canjea accesorio aquí Se los voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios, ahí le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech Que cada vez que sale algo nuevo, lo trae Y pues nada, aquí te explica del nuevo accesorio Te explica cómo es que se dio en Roblox Ustedes lo pueden leer obviamente detalladamente Pero como pueden ver aquí está el accesorio en cuestiones Se los voy a estar mandando a este juego de Roblox Donde ustedes solamente le tienen que dar click en iniciar Y pues... Y bueno chicos, ya que estemos dentro del juego Lo primero que tenemos que hacer es seguir el recorrido que yo estoy haciendo Para conseguir... Son como unos stickers que están ocultos por todo el mapa Así que pues solamente ustedes tienen que seguir el recorrido que están viendo Está muy sencillo chicos, ya ven que llevo dos colecciones Una vez que completemos todas las colecciones Nos van a dar el accesorio La verdad es que no tardan nada chicos No tardan nada, no tardan absolutamente nada Así que... Pues nada gente Pueden ver de que es súper rápido Y pues yo aquí les muestro la ubicación de cada uno de ellos Ustedes lo pueden hacer como quieran No exactamente tienen que hacer en el mismo orden que yo Y pues igual van a obtener el accesorio Yo la verdad, como les digo Estuve ahí obteniendo uno por uno Y pues pueden ver de que es algo súper sencillo Súper fácil Y que ustedes lo pueden hacer rapidísimo Así que... Pues nada chicos Esta mochila está muy épica Es pues bastante exclusiva Puesto a que tiene una misión Y normalmente estos ítems Mucha gente la va a flojera conseguirlos Porque pues no saben dónde están Pero como ustedes que están suscritos a mi canal Sí lo saben Así que... Pues nada, correr a canjearlo Ya saben, el link lo van a tener en la descripción Y pues nada chicos Aquí están viendo todas las ubicaciones Aquí está un... No sé, como un bono Y... Pues nada chicos Aquí estoy mostrándoles Dónde está cada cosa en el mapa La verdad chicos Ustedes pueden hacer esto rapidísimo Obviamente yo me tardo un poquito más Porque... Pues estoy... Estoy ahí, no sé Comentando y haciendo esto Obviamente ustedes van a ver esto Con cámara rápida Y pues el video va a durar muy poquito Así que pues nada chicos Espero y les gusta mucho el canal Si eres nuevo suscríbete Que estamos subiendo videos de Roblox todos los días La verdad chicos Ya saben que voy a estar bien activo Voy a estar subiendo muchos tutoriales De cómo conseguir ítems Cómo conseguir cosas gratis Y de todo Aquí el último chicos Tienen que hacer un mini parkour Y llegar hasta allá arriba La verdad es de que es pues facilito Está medio fácil Yo la verdad es que soy bien malo con el parkour Yo sé que muchos van a decir ¡Android eres muy malo! Pues sí chicos Soy un poco malo con el parkour Más que nada chicos No estoy tan acostumbrado Es... Es... Yo sé que con la práctica Llegas a ser pro Y pues nada Aquí conseguí el accesorio Y ya pues nos vamos a el inventario Y pueden ver de que ya lo tengo Así que... ¡Corran a canjearlo!